Música 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 Farax aydid. Wuxuuna kawarramayi araktida siyasadeed da qalee iobbulusho iya dina ganna bad gilal laxrirta a isbahaysiga urradas somaliyad SNE Wugutala galeen ina yukufu liyan aho loho da. Isagoa xagay in isbahaysiga urradas somaliyad SNE aysan marna barhali kanna qonkarin in umadde ena gara han dalka somaliyya logu samayo fara galeensi xagay Wuxuuna mudan aydid xagay in loba hain yihay in siddabaha loga hortago kuwa iskuddee iya inay xagudum qusamayyan dalka enna somaliyya haddaba hada ladhi uujjedi yay mudan aydid dadwainihi isuguswa baxay halkasi uwa xakamidaha Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Buda meyku higaynka ururka yueisi gudiga fulinta mucahidinta halkamayyasha iya taqayna yasha eesene mudane yaal iya marwoji walala yaal waha dika guduntaan salaan aaduddiygan ee farah iya kalisuni badani kudee xantahay wahaan aad ugu farah sanaha in an dib ugu sonu aftoh magala madha hadan hamar kadib markan haul gal ugu maqna mudoshan bilo wahaan kudu wahaan aad aad sida lihaat kalih ugu saqashan kiyala badha iya maalmihi kuhigay wahaan kufara hadan wuna da baal daktayn gulihi anka gharnaay lidwairarki anku chabinay dikiyabki mohammed siyad barri iya 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 madisi nihaat kalahaa ee uu parasha istay in uu kuqab sabah hamar huukun kanadib ulawarego diib yaabku linaako furay huukasugayay wairarki morgan huukaminayay uu iya gana hal ghamayyash asane sidokale uchabiyay chabkass uukale iya madha yu uusy wahaayu ugeistayn diyaabka iya iya madisi bishi abrile kuno saqal baal sagashan iya kuda kadi mariku iskudayay in uudibgu sao nukado huukunka haiya shay chapkan dambay ee kudaay kihoare wuhuga duwana diyaabka daba gal hauli badan ayyaan kusamayay iskuday iskuday baghatin ka amaan iyao abelgud kima iyaqai jawi oo ayy mustaqbilka nagusob bagan helidonan ilahe idinkis maanta iyaan 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 haraino kao iya tabangobo islamarkasna iyaan 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 manifayst suruh oo iyaan wera raku saqa abday ururada haagudirirka kedi markay hukumka baban hantidi umada kutakrifalen qasaral lihaall gairsi yyaan nafti iya hantidi dadwainaha ilahean hortis iyao umada somaliyah hortidan ayy kagachwabayyan wala liyyal gobala delahuriyy wahanu gudahay in gulaha angarney ansiyyad kaino dadwainaha kusugan halkasna kalsoni kubairamto wuhud faraha badan ee nasoobo ngatayna indahoda kuarkaan dadkas barakaay yya burburka uugaystay ligi abki lihiyatobanki bilood ee kusugna gobala gudah baay chubada dhe chubada hoose iyo qayb kamida gobala kapako bahana ugu qabtaan dadwainaha wala liyyal inta gobala kusugan 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 ¡Suscríbete al canal! Ñ link a, que esta unidad con la vida y tiene las ventajas y nos coastal elegimos siempre En el caso de que el pueblo se convirtió en el pueblo de la iglesia y el pueblo de la iglesia y el pueblo de la iglesia y el pueblo de la iglesia. En la gente que nos hacía, nos preguntaba que el gobierno de la U.N. se le preguntaba a los que nos preguntaba a los que la gente no era el país. la ciudad de los Estados Unidos de los Estados Unidos por ejemplo, los Estados Unidos y por eso por eso la ciudad de San Gadsí y la ciudad de San Julio es un gran empleo porque nosotros somos los ciudadanos que nos ayuden por eso porque los ciudadanos los ciudadanos los ciudadanos los ciudadanos y 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 las gente los ciudadanos los ciudadanos y si, pueden hablar de las ciudadanas la respuesta si, si, las organizaciones fueran y las ciudadanas y las ciudadanas y las ciudadanas A los que nos hicieron, nos hicieron en la semana de la semana, porque la gente no les dio la semana y los que me hicieron. Nosotros nos hicieron el camino. Y esto es lo que nos hicieron en la semana. Y los que nos hicieron en la semana. Las samas. Las personas son las cosas que nos hicieron en la semana. Esta es lo que nos hiciste. La problematica es un grupo de mujeres y tiene que hacer eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.